¿Qué es Doctora Nancy Más Allá? Pues una doctora en una dimensión que usted no la ha visto. Usted no la ha visto a mí hablar de la vida y la muerte, como Más Allá del Cuerpo Físico. Estas primeras cápsulas que se piensan convertir en un programa que usted verá por YouTube. Y los primeros Más Allá del Cuerpo Físico los hicimos con Francis Fox, que son expertas en todo lo que es ese tipo de cosas. ¿Qué pasa cuando nos moremos, por ejemplo? ¿Es verdad que los muertos existen? ¿Qué bajan? ¿Qué hablan con nosotros? ¿Qué podemos verlo? Bajo la lupa con Erick Cuesta, mi gran amigo. Y hablamos de marihuana y de si se debe o no se debe fumar la marihuana. Con Mari Santana. Vamos a hablar, como siempre, de Mari Santana estudió con Luis Hey, en Paz Descanse. Y vamos a hablar de esa parte espiritual en que hablaba Luis Hey. La medicina del futuro con mi esposo, el doctor Álvaro Skupin. Y ahí vamos a hablar de que el colesterol no es lo que tapa las arterias, que lo que tapa las arterias es otra cosa, que lo que produce infarto no es precisamente el colesterol, sino muchísimas cosas antes del colesterol. O sea, una medicina del futuro, células madre, protelómeros, que son los telómeros, cosas que usted dirá, ¿qué es eso? Pero son cosas maravillosas que usted va a entender. Nancy, ¿qué hago? Con la doctora Nancy, que soy yo. Ahí hablo de cosas que a mí me interesan. Y con María Elvira Salazar. Que ojalá siga con nosotros y no se vaya para la política nada más. Porque hablamos de política en esa sesión con ella, pero desde otro punto de vista. Doctora Nancy, más allá. Temas que usted nunca me ha visto tocar. Vamos a hablar de todo y acá son quitado. Atentos, que ya está casi, casi comenzando en mi canal de YouTube. Inscríbase ya.